Tremendo material, se le nota Cuando ella coloca la licra, se le marca esa pega pelota Dale, dale Tremendo material, se le nota Cuando ella coloca la licra, se le marca esa pega pelota Dale, dale Tremendo material, se le nota Cuando ella se le nota, que apretaba a mi cuando le tiro no rebota Una tipa me soboca cuando se me coloca Y yo quedo loquito por comerme en esa boca Yo ya agarro, la pongo, le doy hasta el fongo Yo no vivo sin ti como Mario sin su abu Tú te pones celosa cuando malo coro pongo Y cuando tú me llamas pero claro te respondo Tremendo material, se le nota Cuando ella coloca la licra, se le marca esa pega pelota Dale, dale Tremendo material, se le nota Y cuando ella coloca la licra, se le marca esa pega pelota Dale, dale Tremendo material, se le nota Tremendo material, se le nota Tremendo material y se le nota Y esos de las siete Una de las Southern La chierten Yo no tengo unleton Tremendo material y se le nota Tremendo material y se le UP Tremendo material y se le nota Tremendo material y se le nota y 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 Mekunyamza tzimtsusa, juhivin bo yisit anufel gusah Tutum baka bliehu, tuta mapsojehu, n'yo tziak mbeziu Otum yanko che ande ubi Madeyel yopakate basi Madeyemza afe mklua, vosebukatim dudu Anufel shangju, tu patu Oh mi amor, udo dorsambu Remendo materiat, se le miota Remendo materiat, et zucenota Remendo materiat, se le miota Remendo materiat, et zucenota Yo, ah, te vi que maniga El Sanson, Stuck Boy Fracatao, fracatao, sa sepa maniga El Sanson, El Sanson Yo maduro, yo maduro que conmigo La manda LPS Music, donde se graba en los palos LPS Music, donde se graba en los palos